Yo lo que te diría es que esta crisis nos obligó a entrar en nosotros mismos, a establecer quizás un tipo de convivencia que habíamos perdido, nos permitió dialogar con los más cercanos a nosotros y con nosotros mismos, y que si se encuentra pronto una vacuna y se encuentra el medicamento adecuado, la humanidad se va a desarrollar todavía más. Lo que va a suceder es que, al revés de lo que mucha gente piensa, se va a reforzar cada vez más el sistema global, el sistema mundial. Pero lo recordaría de esa manera. El momento en que se nos ha dado o presentado una nueva oportunidad para resolver un reto.